Existe un lugar en el que nadie ha pisado nunca, pero en el que casi todos hemos estado en más de una ocasión. No en vano, es uno de los sitios más visitados del planeta Tierra. Hoy te invito a conocer New Lightland, la isla que no existe pero que seguramente visitaste. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. En pleno siglo XXI encontrar un lugar inexplorado en el planeta Tierra es casi una utopía. Sin embargo, sí existe una isla en el medio del océano que no ha sido vista por nadie, a pesar de ser fundamental para nuestro mundo actual. Pero, ¿cómo es posible esto? Muy sencillo, es que en realidad no existe, o mejor dicho, solo existe de forma virtual. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que haz clic en la campanita, ¿verdad? Que haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir creciendo y mejorando el contenido del canal. Como sabemos, el planeta Tierra es un geoide. Tiene una forma poco definida, como si fuera una roca erosionada. No es plana, como plantean algunos. Ni tampoco una esfera perfecta. Para hacer mapas, como hemos explicado en videos anteriores, los cartógrafos diagramaron sistemas de referencia o proyecciones. Trazamos líneas imaginarias sobre el geoide, que seguramente alguna vez viste. Al círculo más grande, que divide la Tierra exactamente por la mitad, lo llamamos Ecuador. Todos los puntos que se encuentren por encima estarán en el hemisferio norte. Y los puntos situados por debajo de esta línea, pertenecen al hemisferio sur. También existen líneas verticales. A esas, las llamamos meridianos. Eligieron a Greenwich como el meridiano principal. Y así, como el ecuador, adquiere el valor de cero. De él, se despegan el resto de los meridianos. Con estas líneas imaginarias que se entrecruzan, podemos establecer un sistema de coordenadas geográficas. Y así, poder encontrar cualquier punto sobre la Tierra. ¿Viste los GPS o Google Earth? Bueno, funcionan así. Tienen meridianos y paralelos. Se inician el ecuador y el meridiano de Greenwich, que son las referencias de cero. Para calcular las coordenadas, deberemos seguir el meridiano y el paralelo que pasa por el punto que queremos conocer. Estas coordenadas reciben el nombre de latitud y longitud. Entonces, la latitud es la distancia que existe de un punto cualquiera que yo quiero encontrar y el ecuador. Y la longitud es la distancia hasta el meridiano de Greenwich. Por ejemplo, Lloro, la ciudad donde llueven peces, está en los 15 norte de latitud y los 87 oeste de longitud. Bueno, ya entendimos el concepto de coordenadas. Y hasta ubicamos Lloro, la ciudad en la que llueven peces, es probable que ya te hayas dado cuenta. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la isla que no existe? Null Island es una isla que se encuentra dentro del Golfo de Guinea, ahí donde el ecuador se cruza con el meridiano de Greenwich. Es decir, la coordenada cero de latitud y cero de longitud. Sin embargo, la existencia de esta isla es ficticia. Es que en el territorio no hay tal isla. El punto de encuentro entre el meridiano y el ecuador se encuentra a 570 kilómetros de la costa de Ghana, el país africano más cercano. Entonces, si navegamos hasta donde se cruzan el ecuador y el meridiano de Greenwich, no vamos a encontrar la isla. Como vemos, parece que ahí no hay nada. Esto no es así. La situación es que en el año 2011, una compañía llamada Natural Earth, dedicada a producir mapas e imágenes cartográficas, diseñó la isla. En la página de internet de Natural Earth, la isla tiene una forma. La forma de la isla fue tomada del videojuego Mist. En sus productos cartográficos no incluye esta isla. Sin embargo, se hizo muy popular en internet. Aunque parece que la intención es humorística, en realidad tiene un objetivo muy serio. Es que esta isla es usada por los sistemas cartográficos modernos. Como Google Earth, Maxar, Bing o cualquiera de esos que utilizas. Su objetivo es capturar los errores de diseño y las coordenadas mal introducidas. En la realidad, cuando navegamos por el Golfo de Guinea, encontraremos una boya meteorológica fijada en el punto. Esta boya pertenece a una red llamada Pirata, pero no tiene nada que ver con estos navegantes y solo eligieron casualmente ese nombre. La red de predicción y investigación en el Atlántico Tropical es utilizada para pedir las condiciones meteorológicas de la superficie y la temperatura del mar. Los lugares más visitados del planeta seguramente sean la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y las pirámides de Egipto. Pero también New Island. Y la culpa de esto la tiene el GPS. Es que cuando realizamos una búsqueda errónea, o tratamos de llegar a un lugar inexistente, se produce un error de sistema. Que nos reubica precisamente aquí, en el punto 00, New Island. Pero New Island no es el único punto designado por errores de geocodificación. Según Kenneth Fiel, un cartógrafo famoso, existen hasta 5716 null points, incluyendo lagos null, islas null e incluso agujeros negros null. Según Fiel, todos ellos representan el límite del horizonte de eventos donde nadie puede oír gritar a las coordenadas. La imaginación no tiene límites y si nos ponemos a buscar en internet, lo más probable es que encontremos un montón de batería de merchandising oficial sobre New Island. Gorras, camisetas, remeras, tazas, incluso hasta la bandera diseñada del país. También cuenta con una página web propia, pero hace unos años que está caída. En el sitio contaban todo tipo de detalles acerca de sus rituales, la historia y la economía, casi como si se tratara de un lugar real. Pero ya no está disponible. También el lugar fogar del colonel Blit, una serie de dibujos animados protagonizada por un curioso extraterrestre de los años 50. En esa ficción, la isla fue apropiadamente llamada 00 Island. Y desde ahí, este simpático extraterrestre intentaba salvar al mundo. En Google Earth también aparece, pero en forma de montañas submarinas. Aunque no creo que sea real, además la forma se parece bastante a la isla de Mist, o a New Island. En el lugar en el que el ecuador terrestre se cruza con el meridiano de Greenwich, la profundidad es cerca de 4940 metros. Probable que nunca puedas estar físicamente en New Island, pero tené presente que a lo largo de tu vida los registros van a decir que al menos un par de veces fuiste a parar ahí cuando el GPS falló. Y si el GPS falló, no te enojes, por lo menos conociste un nuevo lugar. Contame, ¿te habías dado cuenta de esto? ¿Conoces algún otro lugar con una curiosidad de este tipo? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Y que hayan conocido un nuevo lugar. No se olviden de suscribirse al canal y hacer click en la campanita. Recuerden que haciendo esto me ayudan un montón a poder seguir creciendo. No se olviden de dejar algún comentario y un like. Haciendo esto, activamos los algoritmos de YouTube. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y les mando un gran abrazo.